A ver, quiero plantear algo, sobre todo para que las personas que nos ven, nos escuchen, posiblemente sirva esta imagen, pero aquí la voy a soltar y aquí la analizamos. A ver, entonces un hombre narcisista que está en esa dinámica, hasta los huesos de alguna manera, en su expresión, en esa dinámica, sería simbólicamente el equivalente a un vampiro. Ese vampiro que va a quitar o va a robar toda la energía, en este caso de su pareja, su pareja está dispuesta incluso a no comprarse cosas para ella, con tal de que el hombre se sienta grato, se sienta feliz, se sienta contento y la mujer no dejará de buscar formas, maneras de enaltecer, de reconocer, de hacerle llegar mensajes de amor, de cariño a través de este tipo de dinámica. Pero llega un punto en donde si la mujer ya está tan olvidada de sí misma, entonces el hombre narcisista, que seamos como vampiro, el símbolo, entonces se dará cuenta que ahí ya no hay tanta vitalidad, ahí ya no hay tanta energía, y es lo que tú comentabas, ahí se aplicará el tema del descarte. Es decir, ahí, bueno, pues está bien, me he sentido muy a gusto, le has echado ganitas para poder tener a tu lado a alguien como yo, pero veo que tú ya pues prácticamente no estás a la altura o no estás a mi altura. Y es ahí, como tú dices, donde empezará a voltear y empezará a buscar otras posibilidades, otras opciones para seguir con esa dinámica, dejando, por supuesto, en este caso a la pareja en un estado emocional o en un estado mental caótico. Pero, como tú bien mencionabas, el hombre siempre pensará que, bueno, pues es que, véanla, yo siempre busco cuidarme, busco quererme, pero véanla, o sea, véanla, ella no se cuida, no se ama, pero solamente ve esa línea y no reconoce la gran ayuda, el gran apoyo, el gran acompañamiento que le ha hecho la mujer hacia él, eso no está grabado en su mente. Y se le hará muy sencillo entonces voltear hacia el otro lado, dejando, por supuesto, a su paso, caos, ansiedad, frustración y seguirán ahí hacia otro lugar con otra historia posiblemente.